gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga a todo oyente, vamos a estar prosiguiendo los clamores, las oraciones, amén, estamos en este ayuno, en este ayuno de Daniel Pacial, amén, gloria a Dios, aleluya, y Dios nos sigue hablando, amén, aleluya, vamos a comenzar con esta alabanza, o corito, que el Espíritu Santo de Dios ponía mi vida, aleluya, gloria a Dios, confiando que Dios ministre nuestras vidas en esta hora, y que el Espíritu Santo de Dios toque salvando, sanando, libertando, rompiendo cadenas, y hay una promesa en esta mañana que Dios nos quiere hablar, amén, mientras uno se queda sin sueño, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu Santo te levanta, tú dices, bueno, me quedé sin sueño, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos está llamando a ayunar y a buscar la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios, por encima del cansancio, por encima de todas las cosas, vamos a seguir adelante buscando el rostro de Dios, y el Espíritu Santo me da una palabra que voy a compartir con ustedes, y esta, este, este corito alabanza, me lo ponía el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, así que póngase en comunión, gloria a Dios, aleluya, busca tu Biblia, santo Jesús, póngase en comunión, gloria a Dios, aleluya, y Dios es bueno y para siempre su misericordia, húnjase, húnjase a su cabeza, aleluya, gloria a Dios, levántate, camina, pon las manos en la puerta, pídele a Dios que los ángeles, pídele a Dios por sus ángeles, la puerta, la ventana, gloria a Dios, santo, aleluya, y reprende toda malicia, todo espíritu en el nombre de Jesús, porque cuando uno está ayunando, hay visitas, hay visitas, hay visitas, entonces muy importante, hay visitas espirituales, y es muy importante cuando uno está ayunando, cuando uno está orando, cuando uno está vigilando, cuando uno se levanta a orar de madrugada, el enemigo, si no reprenda, sabe quién está haciendo guerra espiritual, entonces hay visitas, y los ángeles de Dios muchas veces tienen, antes que llegar a traernos un mensaje, o antes de llegar a nuestra casa, que nosotros sintamos esa presencia celestial, aleluya, gloria a Dios, hay primero están los demonios, Señor los reprenda, molestando, queriendo perturbar, porque ellos no van a molestar, ellos no van a querer interrumpir algo, que una persona está entretenida en la carne, no, a los que están entretenidos los deja, alma mía, alaba la gloria de Dios, pero los que estamos buscando el rostro de Dios, el enemigo quiere perturbar, poner desánimo, Señor los reprenda en esta hora, por eso cuando usted se levante, y vaya a proseguir al ayuno, usted agarra aceite, usted se unge, aleluya, gloria a Dios, usted pone las manos, las manos en el dindel de la puerta, aleluya, gloria a Dios, y usted proclama la sangre de Cristo, usted le pide al Señor que ponga un cerco de ángeles, usted le pide al Señor, mi alma alaba, su santo nombre, que Dios envíe a sus ángeles en cada puerta, usted le pide a Dios, ángeles en cada ventana, usted le pide al Señor, aleluya, gloria a Dios, antes de usted comenzar la oración, aleluya, gloria a Dios, y el Espíritu Santo de Dios comenzará a administrar su vida, gloria a Dios, aleluya, así que vamos a seguir adelante, gloria a Dios, aleluya, no importa lo que esté pasando, no importa, aleluya, gloria a Dios, lo mejor te levantaste, viste, es una situación, aleluya, gloria a Dios, que tú dices, Dios mío, Padre, mira esta situación, pero que nada te agobie, vamos adelante, sigue, 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 sigue con lo que has puesto como meta, este ayuno, hoy ya es el día 16, aleluya, gloria a Dios, desde el día 13 de julio hemos comenzado, hoy es el día 16, así que, saludo, amén, gloria a Dios, a Gillian Ovalles, Dios, amén, Dios te bendiga más, qué bueno, qué bueno que Betty Acevedo también, gloria a Dios, aleluya, los que ya están, los que ya están conectados, gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga, buen día, amén, Dios es bueno, voy a cantar esta alabanza o corito, muchas la cantan como alabanza, otras cantan como corito, cuando me levanté, esta alabanza comenzó a ministrar, Padre, para la gloria tuya, te alaba mi alma, recibe las alabanzas, gracias por la palabra, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, ministra la vida, sigue tocando, Padre Santo, y que el rocío de la mañana caiga sobre nuestros corazones, limpiando, saturando cada hogar, en este momento yo te pido tu bendición, tu favor, Padre, recibe el honor de nuestro labio, recibe la alabanza, la pleitesía, hay un pueblo que se conecta a escuchar tu palabra, hay un pueblo que se conecta a alabar tu santo nombre, gracias mi Señor, gracias por lo que estás haciendo, y por lo que vas a hacer, aleluya, gloria a Dios, dice la alabanza, se titula, cerca de ti, Señor, quiero morar, aleluya, es una alabanza muy, muy viejita, pero con un poder en esa letra, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 gracias Padre, porque mi alma se regocija en tu presencia, aleluya, cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón, haz tu rostro, ven en la aflicción, pasos inciertos, doy el sol y se va, mas si contigo estoy, no temo ya, y nos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús siempre seré, día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti, mi voz alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti, mi alma gozará cerca de ti, cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón, haz tu rostro, veré mi aflicción, pasos inciertos, doy el sol y se va, mas si contigo estoy, no temo ya, y nos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús siempre seré, día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti, mi voz alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti, y mi alma gozará cerca de ti, aleluya, que lindo es alabarte, mi Señor, recibe la alabanza de mis labios que es para ti, gracias Padre, gracias mi Señor por mi padre, por mi madre, aleluya, porque me enseñaron de ti, me enseñaron de ti, aleluya, y aunque me desvieja, tu Espíritu Santo, siempre me regargulle, y me trae estas alabanzas preciosas, aleluya, oh gloria a Dios, que lindo es Dios, déjame testificarte, aleluya, gloria a Dios, que esta alabanza, yo la aprendí mi niñez, y no me la recordaba, y hoy que me levanté, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu Santo me la trajo cerca de ti, tuve que buscarla, tuve que escribirla, y buscarla, aleluya, gloria a Dios, porque no me la recordaba completa, gloria a Dios, aleluya, por todo esto del internet, y la pude conseguir en YouTube, y le saqué unas fotos, aleluya, gloria a Dios, y pude cantarla, y me regocijo, gloria a Dios, porque lo que la palabra de Dios, verdad, la promesa, aleluya, gloria a Dios, instruye al niño en su camino, y aunque llega viejo, aleluya, gloria a Dios, no se apartará, y me levanté recordando un poquito de esta canción, gloria a Dios, aleluya, pero cuando seguí cantándola, ahí con la tonada, rápido la escribí en YouTube, y me salió la canción completa, y al cantarla, ya volvió nuevamente, esa memoria, ese recuerdo activarse, qué lindo es Dios, amén, ya que Dios te bendiga, amén, quédese ahí conectado, gloria a Dios, ponte tu audífono, acuéstate ahí, o siéntate, gloria a Dios, o vaya de rodillas, gloria a Dios, aleluya, esfuércese, aleluya, gloria a Dios, cuando usted se quede sin sueño, vaya rápido a la presencia de Dios, yo sé que después llega de nuevo el cansancio, aleluya, gloria a Dios, pero es hermoso estar en la presencia de Dios, es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, aunque yo no estoy allá en su casa, aunque usted no está aquí en mi apartamento, pero habitamos juntos, porque estamos en el mismo espíritu, y eso es lo que Dios quiere, conectado, conectados todos, aleluya, gloria a Dios, santos, aleluya, Dios te bendiga, mi hermana heredira, caballero, amén, Dios me la bendiga a todas, a todos los que se están conectando, aleluya, todos estamos pasando algo, si yo te contara, pasa que no te voy a contar, pero yo estoy gozosa, ayer estuve predicando la palabra de Dios, todo este fin de semana, el sábado, en la radio, anoche, domingo, predicando, he estado con ustedes, es lindo estar en los negocios del Señor, este es el negocio de nuestro Padre, Celestial, Jesús siempre, Yeshua, el Hijo de Dios, el Cordero Santo, el Verbo de Shokane, aleluya, que linda es la presencia del Señor, hermana enamórate de Dios, enamórate de Dios, que linda es tu presencia, mi alma, mi alma te alaba, tienes que tener, pedirle al Señor, haz que mi corazón se ponga tierno, haz que mis oídos, aleluya, se pongan sumisos a tu voz, aleluya, yo estoy llorando delante de la presencia del Señor, ya voy a la palabra, déjame compartir el video con las otras hermanas, de las otras páginas, gloria a Dios, santo, aleluya, vamos a tener misericordia, vamos a tener paciencia, vamos a tener paciencia un poquito, porque a veces estamos, ay ya, que dé la palabra, ay ya, que hable, no hermano, vamos a tener paciencia, vamos a, vamos primero a formar la atmósfera, siempre con la alabanza, los testimonios, ese testimonio es lindo, recuérdese siempre, donde Dios lo sacó, a lo mejor tú no tienes un testimonio, tú me dices, no mi hermana, mi papá, mi mamá, yo nunca, nunca vi, este, este, como es que, que me enseñaron, no me llevaron al templo, nunca aprendí, pero mire, este, nunca es tarde, a lo mejor no aprendió nada, es su papá, es su mamá, porque no estuvieron bajo el temor de Dios, no le servían a Dios, pero déjame decirte una cosa, todo lo que usted aprenda por aquí, por las redes sociales, que Dios lo está bendiciendo, con estos testimonios, de la, de todo aquel, verdad, que, que le dice, mira, yo, yo, me pasó esto, en mi niñez, en mi juventud, agarre todas esas bendiciones, empieza a poner todas estas cositas lindas en práctica, amén, mire, yo tengo la radio, prendida, una radio chiquita, prendida con la emisora, allá en la cocina, aleluya, gloria a Dios, eso son alabanza, predicaciones, ¿por qué? porque cuando yo era chiquitita, pequeñita, este, en casa de mis padres, allá en Aguada, Puerto Rico, siempre eso era, mira hermano, en la cocina, hermana que me escucha, eso era, este, afuera, afuera, la parte de atrás de la casa, donde estaban los animales, allí mi papá tenía una radio, donde quiera, donde quiera que usted se movía, alrededor de la casa, allí había un radio con la música cristiana, y yo aprendí todas las canciones de Marino, yo aprendí a conocer a Gigi Abla, a Jorge Raqui, a todos esos siervos de Dios precioso, ¿por qué? porque eso fue el ambiente donde yo me crié, para la gloria del Señor, y cuando yo me aparté, las veces que yo he caído, las veces que me he detenido, las veces que ha venido el desánimo, que ha llegado la depresión, siempre la palabra, las alabanzas, hermanas y hermanos, todo eso se ha activado nuevamente en mi vida, por eso es quien nos apartará del amor de Dios, estemos pasando tribulación, aflición, estemos pasando, este, duras pruebas, este, que personas nos traicione, mira hermano, nada de eso, porque ya la palabra, aún la palabra cantada, aleluya, gloria a Dios, que esas son las alabanzas, palabra cantada, la palabra cantada, las predicaciones, todo eso ya fue sembrado, la semilla fue sembrada, amén, ya compartí, gloria a Dios, con las hermanas de la otra página, entonces, todo eso va a hacer efecto, qué lindo es Dios, amén, Vivian Pérez, amén, nos pide oración, por mi familia Pérez, mis hijos, soy de Camuy, Puerto Rico, gloria a Dios, Camuy es precioso, a Isa, Dios te bendiga mucho, hermana preciosa, no se me ponga celosa, reprenda eso, pasa que hay hermanas, amén, gloria a Dios, que ya yo las conozco, no presente, fíjese, pero ya llevan tiempo conmigo, las redes sociales, y es como si ya, yo las hubiera abrazado, aleluya, yo las quiero mucho a todos, y las respeto, amén, y seguimos creciendo, qué lindo es Dios, amén, vamos, damos a la palabra de Dios, amén, mira la palabra que el Espíritu Santo me daba, amén, aleluya, esto es, lo que Dios nos tiene, en esta madrugada preciosa, y después vamos a estar orando, así que póngame sus peticiones, pero no se vaya, vamos a aclamarle, esto es una guerra que vamos a hacer ahorita, amén, así que vaya dejándome sus peticiones, y también déjenme de donde me está escuchando, para orar por esa nación, por ese pueblo, por ese barrio, aleluya, gloria a Dios, aún en nombre de su pastor, es tan importante, escribir todo, amén, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, aleluya, vamos a la palabra de Dios, mis amadas hermanas, qué lindo es Dios, gracias Padre, porque podemos habitar juntas, en armonía, aquí no estamos, ni por denominación, ni por religión, no, no, aleluya, santo, 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 cordero, cordero de Dios, que quita ser pecado, aleluya, gracias, 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 levanta tus manos, y vaya, qué linda es tu presencia, viva enamorada del Señor, gloria a Dios, abre tu Biblia, voy a leer lo que el Espíritu Santo, a levantarme, abrí la Biblia, cayó, Lucas, y seguí pasando, hasta que llegué aquí a Jeremia, y ahí fue que el Espíritu Santo, me llevó a este texto, y comenzó a hablar a mi vida, amén, amén, Karen, Silvia, de Chile, amén, qué bueno, escríbame de dónde, de dónde me está escribiendo, qué bueno, mire, hasta dónde hemos llegado, ve, Dios nos lleva, Chile, a Puerto Rico, ay Dios mío, qué bueno, qué bueno es Dios, aleluya, gloria a Dios, Jeremías, capítulo 10, aleluya, confío Dios que se esté escuchando bien, tengo un poquito de problema con la internet, pero confiamos en Dios, amén, que Dios nos bendiga, y podamos resolver todo, para la gloria del Señor, amén, Jeremías, capítulo 10, amén, búscalo, aleluya, gracias, padre, qué linda tu paz, gracias, porque en tu presencia descanso, Jeremías, capítulo 10, padre, voy a leer tu palabra, sigue hablando a mi vida, y ahora te pido, padre, que hables, a cada oyente, a cada hermana, a cada amigo, a cada ministerio, en esta hora, te lo suplico, gracias, mi Señor, porque tú eres mi amparo, y mi fortaleza, en el nombre de Jesús, amén, amén, siga ahí conectada, conectado, ahí intercediendo, para que el Espíritu Santo, hable, para que el Espíritu Santo, ministre, abashen, de arabasaya, Jeremías, capítulo 10, dice la palabra de Dios, disculpe el ruido, que anda por ahí, mi abaniquito, usted, conéctese acá, aleluya, fíjese de los ruidos, que por ahí anda Sansón, también, Dios es bueno, abashen, darabasaya, Jeremías, capítulo 10, vamos a la palabra de Dios, y tadey, y así señores, palabra profética, gracias mi Señor, Jeremías, capítulo 10, oí, la palabra, que Jehová, ha hablado, sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Jehová, no aprendáis, el camino, de las naciones, ni de las señales, del cielo, tengáis temor, aunque las naciones, las teman, porque las cosas, porque las, porque, perdón, porque las costumbres, de los pueblos, son vanidad, porque el leño, del bosque, cortaron, obra de manos, de artífice, con burril, con plata y oro, lo adornan, con clavos, y martillo, la firman, para que no, se mueva, gracias Padre, por tu palabra, vamos a darle, gracias al Señor, por la palabra, aleluya, mi alma, te alaba, Padre, en esta hora, te damos gracias, por tu palabra, gracias, porque has, puesto, en este momento, aleluya, abierto, nuestro depósito, y vamos a beber, javasha, ya vamos a beber, del manantial, de tu presencia, y nuestra copa, será rebosada, Padre, gracias, 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 por esta palabra, profética, iba, shamaya, seinda, la basoha, gracias, por tu Espíritu Santo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, de este evangelio, porque es poder de Dios, gracias, por los, abasha, ya por los milagros, por las sanidades, por la liberación, Padre, en este momento, yo te pido, Padre, que abre las ventanas, de los cielos, abre las ventanas, de los cielos, papá, y bendícelo, bendice, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, bendícenos, Padre, en este momento, yo te pido, que tus ángeles, mensajeros, Padre Santo, vengan, 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 mi Señor, con las respuestas, que estamos esperando, aleluya, tú conoces, tú conoces, lo más profundo, de nuestro corazón, y no hay quejas, nuestros labios, sino, esperamos, en ti, pacientemente, como dice, tu palabra, toma dominio, Padre, y que podamos, en este momento, asimilar, Padre Santo, el mensaje, que tú nos da, Padre, quita Dios mío, Padre, quita todo miedo, quita toda tu oración, Padre Santo, de cada oyente, te lo pido, en el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya, qué bueno, Dios, oración por mi hermano, Raúl, mi hijo, Eduardo, mi hermana, Fatme, gracias hermana, desde Chile, amén, gloria a Dios, Juliana, pardo, Dios le bendiga, necesito oración, de mi salud, y familia, la escucho, desde New Jersey, Dios es bueno, mire, New Jersey, Chile, Puerto Rico, aleluya, mire, Camuy, Puerto Rico, calorina, calorina, Puerto Rico, ahí se dice, mi pastor, Ángel Luis Ortiz, Iglesia Cristiana, Valle de Paz, qué lindo, Dios, aleluya, vamos a ver, si estando en Puerto Rico, puedo pasar ya, cuando esté allá mudada, visitar y compartir con ustedes, y gozarme con ustedes, aleluya, gloria a Dios, santo Jesús, quédese conectada, aleluya, gloria a Dios, y vamos después, del mensaje, vamos a orar, es corto, oiga esto, mientras me levantaba, como te dije, el Espíritu Santo me llevó a este texto, y cuando empecé a leer este texto, rápidamente, el Espíritu Santo, por eso es que, 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 quise hacer este video ahora, porque esta palabra, es de aviso, esta palabra, aleluya, gloria a Dios, es de aviso, para aquellos que están turbados, aleluya, hay muchas personas turbadas, hay muchas personas, aleluya, gloria a Dios, que han escuchado la palabra profética, oh, gloria a Dios, hay muchas personas que están en pánico, hay muchas personas que están en miedo, aleluya, hay muchas personas, gloria a Dios, que no saben para dónde ir, para dónde coger, porque dicen, si voy para allá, si voy para este país, allá está temblando, allá el mar se está saliendo, allá hay un huracán, allá hay tsunami, allá hay peste, allá hay enfermedades, mi alma lava la gloria a Dios, para dónde, para dónde iré, aleluya, es que el que está viviendo una vida, avashay en pecado, no puede ir para ningún lado, dónde se va a esconder, de la presencia del santo de Israel, oh, gloria a Dios, avashay, avashoha, y avashay, ¿a dónde nos podemos esconder, de la presencia de Dios, si estamos en pecado, dónde, dónde podemos ir, aleluya, si estamos bien viviendo justamente, nos apartaremos de la presencia de Dios, no, aleluya, si vivimos justamente como el Señor dice, su presencia era con nosotras, su presencia era con usted caballero, ¿por qué? Porque la protección de Dios, los ángeles, Él los ha enviado, aleluya, para aquel que viva justamente, pero aquel que vive en pecado, el impío huye sin que nadie lo persiga, quiere huir, quiere huir de los juicios de Dios, quiere huir de la ira de Dios, quiere huir, avashah, avashay, quiere huir, aleluya, gloria a Dios, pero no hay dónde se puede esconder, si se esconde debajo de las piedras, ahí está Dios, si se trepa, aleluya, lo más alto de la montaña, ahí está Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, vemos hoy en día que hay muchas personas haciendo cuevas, aleluya, oh, gloria a Dios, esos búnkers, aleluya, y están preparando estos lugares debajo de la tierra, aleluya, porque si viene un tsunami grande, porque si viene un terremoto y están guardando comida, oh, gloria a Dios, como esas, yo digo como eso, yo digo mis palabras, las casitas debajo de la tierra, y ya hay gente viviendo, aleluya, mucha gente está viviendo ya, pero déjame decirte que aún ahí, aleluya, aún ahí, aunque tenga el lugar tan sellado, las puertas tan selladas, ahí Dios, aleluya, gloria a Dios, ahí Dios, aleluya, ahí Dios llegará, y los confrontará por sus maldades, por sus pecados, por eso es que tenemos que ponernos a cuenta con Dios, aleluya, tenemos que ponernos a cuenta con Dios, aleluya, y si Dios te dice a ti, haz este lugar de refugio, tú lo haces, porque Dios se lo dijo a Noé, y Noé preparó lugar de refugio, porque venía aquel diluvio, y no iba a perecer ni él y su familia, no me malinterprete, porque si Dios dice, haz este lugar de refugio, tú lo haces, si Dios te dice, vas a ir a este lugar, aleluya, porque el lugar donde tú vives, oh, gloria a Dios, como le pasó el sobrino de Abraham, aló, salte de Sodoma y Gomorra, si Dios te dice, muévete, múdate, aleluya, gloria a Dios, es necesario apercibirse, es necesario escuchar la voz de Dios, pero primeramente hay que ponerse a cuenta con Dios, aleluya, gloria a Dios, y mira lo que le dice aquí, gloria a Dios, aleluya, Dios le está hablando a Jeremia, y me llamó tanto atención esta palabra, gloria a Dios, aleluya, porque aquí en el verso, vamos a empezar del verso 1, amén, dice el verso 1 de Jeremia 10, oí la palabra de Dios, oí, perdón, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, aleluya, hermanas, pero es que Dios le está hablando a Israel, no me está hablando a mí, aleluya, oh gloria a Dios, tenemos que aprender, aleluya, que esta palabra profética, no es solamente para los antepasados, esta palabra profética, es también para nosotros, ahora, aquí, en este, como decir, futuramente, aleluya, gloria a Dios, y mira lo que dice el número 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, miren lo que nos está diciendo el Señor, aleluya, a través de su palabra, tenemos que entender, hermano oyente, hermano oyente, aleluya, gloria a Dios, tenemos que entender, gloria a Dios, claramente, claramente, no podemos aprender el camino de las naciones, a lo mejor usted me dice, yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Nueva York, yo soy de Puerto Rico, pero estoy viviendo en Guatemala, estoy viviendo en Ecuador, estoy viviendo en México, aleluya, gloria a Dios, estoy viviendo en la Florida, oh gloria a Dios, déjame decirte algo tan importante, siempre el Señor le hablaba al pueblo de Israel, y le decía claramente, aleluya, porque él es un Dios celoso, oh gloria a Dios, y le decía, siempre le hablaba de la idolatría, aleluya, siempre le hablaba y le recalcaba, a través de los profetas, aleluya, gloria a Dios, siempre le hablaba el mismo mensaje, sobre la idolatría, sobre los dioses ajenos, le hablaba, mira aquí, de las costumbres, aleluya, es que hay mucha gente, mira, se levanta, se levanta, oh gloria a Dios, pero no busca presencia de Dios, dice el cristiano, oh rebeche, darabasoha, se levanta, aleluya, gloria a Dios, apurado, apurada, se toma el café, y rápido ya se va al trabajo, van a ser las siete, van a ser las ocho, y me voy, pero no hay tiempo, para intimidar con Dios, oh rebeche, darabasoha, pero en el día temible, en el día de espanto, en el día de la aflicción, en el día de la prueba, en el día de las casas, entonces empieza a clamar, Jehová, Yahweh, el ojín, te necesito, sálvame, porque pereza, provéeme, abre las puertas de los cielos, abre las ventanas de los cielos, envíame tus ángeles, mira padre, mi hijo, mira mi hija, empiezan a clamar por el problema, por lo que lo está afligiendo, pero Dios, Dios no los conoce, Dios no los conoce, porque el que no está viviendo, los preceptos, los mandamientos, los ordenanzas, los estatutos, que es esta palabra de Dios, aleluya, el que no está, mi hered, bajo el amparo, el que no está buscando la presencia de Dios, ¿qué pasa? el que no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, pero pasa horas en la televisor, el que no tiene tiempo para ir al templo, aleluya, estudiar la palabra de Dios, ahí avanza, que avance predicando, el pastor, la hermana, ay que mira, ya llevo dos horas, tres horas, porque todo eso lo pone el enemigo, el enemigo se manifiesta en la carne, no es que la persona esté en demonios natadas, aleluya, gloria a Dios, no es eso, es que el enemigo, el enemigo coge ventaja, coge ventaja, coge ventaja, la carne, y empieza el cansancio, a ponerte hambre, a ponerte sueño, pero cuando está en la televisor, cuando estás en el chateo, cuando estás mirando los chismes, aleluya, lo que está pasando por aquí, por allá, lo que sinceramente no trae provecho, ni edificación a tu alma, aleluya, por eso tenemos que decirle al Señor, pon en mí tu santo espíritu, aleluya, y el número dos dice, así dice Jehová, no aprendáis, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, tengáis temor, mire, mire, hay la palabra profética, no solamente era por el pueblo de Israel, también para este tiempo, no es casualidad, aleluya, gloria a Dios, que el espíritu me lleve a que esta palabra, que mucha gente, aleluya, me ha escrito, me ha llamado, hermana, empezó a temblar, República Dominicana, hermana, aleluya, gloria a Dios, Dios ha hablado, mire hermana, cuánto hacía que no temblaba Puerto Rico, desde, desde, desde junio, que estaba yo chequeando la fecha, y, y el Señor dijo, en días, en días, en días, porque cuando Dios habla, Dios le pone señal al pueblo, para que el pueblo vea, que él ha hablado, la gloria es de Dios, aleluya, y empezó a temblar Puerto Rico, empezó a temblar República Dominicana, aleluya, gloria a Dios, santo Jesús, ¿por qué? porque Dios está hablando, porque nos ama, Dios no quiere que nadie perezca, más todo aquel que escuche, venga al arrepentimiento, cuánta gente no se le ha tratado, un papelito, con la palabra de Dios en la calle, ¿y qué hace? lo pone en la mano, lo rompe, y después lo tira, no, no se molestó, ni aunque siquiera, abrirlo, o guiarlo, aleluya, por eso es, que delante de la presencia de Dios, no va a haber excusa, usted no tiene idea, cuánta gente, y le digo esto, porque Dios me ha dado experiencia, con lo que le voy a decir, cuántas personas, no, no, se han ido, descendiendo, al Seol, tristemente, personas que durante el día, tuvieron esta oportunidad, y Dios nos da oportunidad a todos, antes que el corte el siglo de vida, aquí en la tierra, Dios te va a enviar a alguien que te hable, amigo y amiga que me escucha, Dios te va a mandar a alguien, aleluya, gloria a Dios, porque Dios con su ternura, Dios con su compasión, aleluya, gloria a Dios, nos llama con cuerda de amor, y cuántas personas, ha tenido esta oportunidad, aleluya, antes de descender al Seol, a ese lugar de tormento, o gloria a Dios, aleluya, y están ahora mismo, gritando, porque tienen sed, cansado de ese tormento, pidiendo una oportunidad, pero a la vez que ya, llegaron a ese lugar, a ese Seol, allí hay un libro, le hablo por experiencia, porque Dios me dio esta experiencia, hay un libro, y en ese libro, con tinta, con tinta negra, Javashenda, Javashaya, allí se escribe el nombre de esa persona, Javashaya, Javashaya, y allí ya esa persona no puede salir, es lo mismo en el reino de los cielos, Javashaya, Javashaya, allí hay un libro precioso, Javashaya, con tinta de oro, Javashaya, Javashaya, y allí se escribe tu nombre, Javashaya, Javashaya, y allí están los nombres, de los que están descansando, esperando la resurrección, Javashaya, porque los muertos, en Cristo, resucitarán primero, Javashaya, y los que estemos aquí, seremos arrebatados, Javashaya, mi alma lava la gloria de Dios, y déjame decirte, que esta palabra profética, nos habla claramente, que no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, Javashaya, gloria a Dios, mire lo que dice, ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones, las teman, aleluya, la gente le teme, la gente sabe, mire, el impío, mire, aún el ateo, el ateo lee la Biblia, el ateo, mire, el ateo, conoce, conoce la escritura, conoce, pero ellos no creen, en Dios, ellos no creen, ellos hablan y piensan, que esto, esto es psicología, que esto es como un periódico más, que está hablando una noticia, aleluya, ¿por qué? porque la persona que maldice a Dios, la persona que blasfema contra Dios, la persona, aleluya, gloria a Dios, que no quiere saber de Dios, que está rebelde, espíritus inmundos, Señor, reprenda, lo llevan, lo llevan al error, por eso es que la gente, la gente como dice aquí la palabra de Dios, las naciones le temen a las señales, en el cielo, aleluya, gloria a Dios, le temen, le temen, aleluya, cuando la palabra dice que los elementos caerán, ¿desde cuándo nos están cayendo? Aleluya, ¿desde cuándo nos están cayendo pedazos de tierra? Hello, aleluya, ¿desde cuándo nos están viendo cosas jaras? Aleluya, en el cielo, abasaya, ¿desde cuándo nos está escuchando en muchos lugares ruidos extraños? Pero nosotros sabemos que son las trompetas, aleluya, porque dice la palabra que a la final trompeta, aleluya, a la final trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, aleluya, y la gente sabe, aleluya, y en YouTube usted puede ver muchas noticias, muchas noticias de muchas señales, aleluya, en los cielos, y solamente estoy tocando los cielos, porque no podemos añadir aquí donde estamos en la palabra, pero sabemos que en el mar, sabemos que en la tierra, hemos visto muchas señales, y sabemos, y sabemos, aleluya, gloria a Dios, que el Hijo de Dios, aleluya, el que está a la diesta del Padre intercediendo, en un abrir y cerrar de ojos, nos arrebatará, aleluya, por eso es que tenemos que estar vigilando, por eso es que tenemos que estar orando, por eso es que tenemos que decirle, Padre, pon, pon, aleluya, mire, ahora sonó la alarma, pero ya, gracias a Dios, ya estamos aquí despiertas, aleluya, aleluya, gloria a Dios, por eso es muy importante, pedirle al Espíritu Santo, pon esa hambre de mí, aleluya, pon esa hambre, aleluya, mire tu presencia, aleluya, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, la gente está para aquí y para allá, como dice la palabra, unos irán para allá, otros para acá, aleluya, gloria a Dios, porque mucha gente está turbada, pero mire, mire esta palabra profética, mire lo que dijo Jehová, Dios de Israel, Yahweh, aleluya, mire lo que habló a través de los labios de Jeremía, Jeremía 10, verso 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, pueblo amado, es tiempo de sacudirse, pueblo amado, es tiempo de limpiarse, no nos podemos mover como el mundano, como el ateo, como el maldiciente, es tiempo, es tiempo de mirar, aleluya, nuestro camino, y decir, estaré agradando a Dios con mi comportamiento, con mi andar, con mi levantar, estaré yo en comunión con Dios, estaré yo buscando la presencia de Dios, estaré dándole el tiempo a Dios, que hace la persona que no tiene temor a Dios, que en su corazón no manda a Jesús, aleluya, aleluya, se levanta, por ahí para abajo rápido, a irse a trabajar, a planear, para donde vamos, para el parque, para la piscina, y no es malo trabajar, y no es malo ir a la piscina, al parque, al zoológico, no me malinterprete a divertirse con la familia, no es eso, lo malo es robarle el tiempo a Dios, aleluya, robarle el tiempo a Dios, aleluya, y mucha gente no, es que si me levanto de madrugada, después voy a estar cansada, mentira del diablo, aleluya, cuando tú estás en los negocios del rey, del rey y señores, señores, porque Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, él se mantenía predicando, oh gloria a Dios, pero llegaba el tiempo, mira, claramente lo registra la palabra, Jesús fue y se gozó en aquella boda, aleluya, donde fue su primer milagro, él se gozó, él estaba en una boda, aleluya, y ellos estaban tomando vino, alaba la gloria de Dios, santo Jesús, oh gloria a Dios, aleluya, vemos, vemos la vivencia, vemos de la manera que Dios buscó la presencia del Padre, nunca se quitó de estar en la comunión con el Padre, la presencia del Padre, porque Jesús nos vino a enseñar a llevar una vida en justicia, en restitución, a llevar una vida en comunión con el Padre, aleluya, gloria a Dios, que no importa lo que venga, sabemos que los juicios de Dios, que Dios está irado, que Dios está cansado, aleluya, y que nos resta a nosotros estar preparados, estar preparados, seguir esperando el arrebatamiento y prepararnos, sigan trabajando, sigan sembrando, aleluya, sigan con todas las metas, pero la meta celestial no la podemos descuidar, aleluya, gloria a Dios, no podemos descuidarnos, oh gloria a Dios, no podemos tener miedo, no podemos tener temor, como está hoy en día muchas naciones, se están preparando para guerra, otros tienen búnker llenos de comida, otros están esperando que suene la alarma del pueblo, terremoto, que suene la alarma, esas bocinas que tienen las alcaldías, que suene la alarma de tsunami, para ellos correr, para ellos esconderse, ¿por qué? porque tienen temor, no quieren morir, no quieren morir, pero nosotros, que sabemos esta poderosa verdad, vivimos un día a la vez, aleluya, vivimos sin afán, oh gloria a Dios, ¿por qué? porque Dios proveerá lo que yo necesito, Dios proveerá lo que usted necesita, aleluya, cuando nosotros vivimos pacientemente, aleluya, con ese, con ese, de los frutos del Espíritu Santo, esperándote pacientemente, mi Señor, tú obrarás, tú estás al control, yo no tengo que temer, gracias te doy, porque usaste la mano, usaste el niño, usaste al anciano, para traerme palabra, para alertarme, aleluya, porque Dios cuida a su pueblo, antes que llegara, antes que llegara, el ángel de la muerte, allí a los egipcios, Dios le habló, aleluya, gloria a Dios, por eso que la gente dice, mucha gente dice, no, Dios es amor, Dios no es malo, no, 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 no te confundas, aleluya, aprende, aprende a conocer a mi Señor, aleluya, porque Dios se cansa, Dios se cansa, Dios se cansa de la maldad, de la injusticia, Dios se cansa de la violencia, Dios se cansa, aleluya, gloria a Dios, de muchas generaciones, de muchas familias, de muchas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, de la idolatría, aleluya, gloria a Dios, y este pueblo de Egipto, que siempre, que siempre, ha estado, ha estado en la idolatría, en el paganismo, en los sacrificios, mire, tuvieron oportunidad, de conocer a Dios, porque allí estaba, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, yo sé que muchos, se contaminaron, aleluya, gloria a Dios, pero había un pueblo, había un remanente, que siempre, se mantuvo guardando, guardando, aleluya, no se contaminó, aleluya, y estuvieron guardando, en su corazón, y poniendo en práctica, la palabra de Dios, muchos, muchos pudieron venir, del pueblo, de los egipcios, venir a salvarse, aleluya, gloria a Dios, como vemos en el día de hoy, en todas las naciones, en todos los pueblos, en todos los barrios, hay personas, y no hay que decir, cristianos, evangélicos, de ninguna denominación, personas que aman a Dios, personas que, que las personas saben, las personas saben, que esa persona, le sirva a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque nosotros, somos luz, en medio de las tinieblas, nosotros estamos, para servir, no para ignorar, a las personas, no para herirla, no estamos, para decirle, aquí estoy, yo soy el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, aquí estoy, para ayudarte, para darte un consejo, para orar por ti, mi alma, alaba a Dios, por eso es, aleluya, gloria a Dios, que en el momento, aleluya, que Dios envía, el ángel de la muerte, Dios le habla rápidamente, a su siervo, Moisés, Dios le habla rápidamente, aleluya, ¿por qué? porque antes que Dios, desate su ira, antes que Dios, envía los juicios, antes que Dios, envía una orden, aleluya, gloria a Dios, Dios nos alertará, Dios nos dirá, muévanse así, hagan esto, y le dijo al pueblo de Israel, lo que tenían que hacer, para que cuando pasara, el ángel de la muerte, aleluya, gloria a Dios, los primogénitos, sus hijos, no murieran, aleluya, por eso usted no puede decir, no Dios, Dios es injusto, no, no, la palabra dice, que los juicios, de Dios, son justos, aleluya, y que si el pueblo, se humilla, entonces Dios, se arrepiente, aleluya, del juicio, oh gloria a Dios, pero como el pueblo, no se ha arrepentido, oh gloria a Dios, y esto es para toda la tierra, esto no solamente, para Puerto Rico, para México, para República Dominicana, lo que pasa, es que cuando Dios, me da una palabra, y como se ha hablado usted también, a lo mejor, Dios te ha mostrado a ti, otro juicio, Dios te ha mostrado a ti, este otro pueblo, otra nación, pero yo tengo que predicar, según la luz, de la profecía, de la visión, que me da a mí, el Espíritu Santo, hay de mí, si yo le añado, o le quito, entonces, yo sé que viene, para toda la tierra, y peor, porque cuando la iglesia, sea arrebatada, dice, ay, aleluya, dice en Apocalipsis, en el libro de la revelación, aleluya, dice, ay, de los moradores de la tierra, por eso es que en este tiempo, tenemos que apercibirnos, tenemos que levantarnos, tenemos que darle el primado a Dios, porque muchas veces, con las tareas de la casa, con, con, que hay que estar cuidando a los niños, levantarse, aleluya, los que trabajan, en gloria a Dios, entonces, no, usted tiene, como yo, sacar el tiempo a Dios, tenemos que mantenernos, así, esforzándonos, entonces, cuando entremos, supuestamente, como una rutina, y el cuerpo ya se va acostumbrando, a estar de madrugada, entonces, hemos vencido, hemos vencido, pero, como quiera, pon tu alarma, aleluya, gloria a Dios, pon tu alarma, para que ya, antes de las seis, o antes de las cinco, a la hora que usted le guste, pues ya usted, esté en pie, pero no tenemos, por qué temer, aleluya, gloria a Dios, mira el verso 3, ya estoy casi terminando, porque las costumbres, de los pueblos, son vanidad, hello, porque el niño, de los bosques, que cortaron, obra de manos, artífices, con buril, claramente, ahí, Dios le está hablando, al pueblo de Israel, a través de esta profecía, de Jeremia, no le tengan temor, no le tengan temor, a las señales de los cielos, sea, le está avisando, desde la antigüedad, desde la antigüedad, ha pasado, muchas catástrofes, aleluya, gloria a Dios, se ha visto, muchos sucesos, que la persona, le da pánico, le da miedo, porque, porque no están acostumbrados, aleluya, gloria a Dios, pero mira lo que Dios, le está diciendo, oh gloria a Dios, en mis palabras, no te contamines, con las costumbres, no te contamines, aleluya, tú eres mía, usted es mío, dice el Señor, aleluya, gloria a Dios, no te contamines, ¿dónde está mi servicio, para mí? ¿dónde está mi tiempo, para mí? ¿dónde está de la manera, que tú te guardas? gracias Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿dónde está mi alabanza? ¿dónde está? ¿dónde está? pero en el momento difícil, entonces te acuerdas de mí, bendita sea tu misericordia, mi Señor, y el Señor, siempre le hablaba, al pueblo de Israel, como nos habla a nosotros, cuídate de la idolatría, cuídate de las costumbres, aleluya, no toda costumbre, no toda costumbre, ni de moda, ni, ni, ni costumbre de fiestas, oh, gloria a Dios, fiestas paganas, aleluya, gloria a Dios, hay que tener cuidado, oh, gloria a Dios, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, entregamos nuestra vida, y reconocemos a Jesús, a Yeshua, a Mashiach, como nuestro Señor y Salvador, tenemos que empezar a buscarle la palabra, como tú quieres que yo viva, como tú quieres, aleluya, gloria a Dios, para que Dios nos cuide, para que Dios nos proteja, para que Dios nos bendiga, y para que podamos heredar la vida eterna, aleluya, eso es lo más importante, nosotros no venimos a la presencia de Dios, para que Dios nos cuide, de lo que va a venir, no, 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 nosotros venimos a la presencia de Dios, aleluya, porque hemos entendido, lejos de Él, no tenemos nada, no tenemos nada, y hay dos caminos, aleluya, gloria a Dios, hay dos caminos, después, después, de la muerte física, de este cuerpo, que el cuerpo volverá al polvo, hay dos caminos, hay un camino, de perdición, de tortura eterna, allí en el Seol, y después, irán al fuego, al fuego, azufre y fuego, que es el infierno, los que se pierde su alma, por eso es importante, todos los días estar a cuenta de Dios, porque uno no sabe, que le espera en la calle, por eso, no salgas de tu casa sin orar, padre, guárdame de todo accidente, a lo mejor usted no conduzca, pero se monta, en una guagua, en un tren, en un taxi, en un carro público, padre, guárdame, guárdame, protege, protege a mis hijos, por eso, hay que estar conectada con Dios, por eso hay que cuidar nuestra relación con Dios, y el otro camino, es la salvación, la vida eterna, nos espera la nueva Jerusalén, aleluya, por eso, en esta hora, gloria a Dios, aleluya, tenemos que entender, que como Dios, le habló, al pueblo de Israel, de los falsos dioses, y que él es el Dios verdadero, por eso tenemos que entender, que hay dos caminos, por eso tenemos que entender, que hay una vida eterna, aleluya, que hay una corona en el cielo, que hay una silla allí en el cielo, aleluya, que no nos podemos perder, esas bodas del cordero, mi alma alaba la gloria a Dios, aleluya, vamos a estar orando en este momento, vamos a darle gracias al Señor, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, mi Señor, porque nos has hablado, en esta mañana, te pedimos Padre, que libre nuestros pies, de tropezar en piedra, de desviarnos, de volvernos atrás, ayúdanos a cada día, a seguir adelante, Padre mío, escalando, peldaño, seguir, Padre Santo, tu caminar, ayúdanos, por amor de tu nombre, gracias Padre Santo, por tu divina presencia, gracias por esta palabra profética, gracias mi Dios, que aunque veamos lo que veamos, las señales de los cielos, en la tierra, en el mar, gracias Padre, porque tú nos cuidas, tú enviarás a tus ángeles, que nos guarden, y que nos protejan, gracias Padre, por cada promesa, que tú nos das, gracias por este refrigerio, en esta mañana, que tú nos das, un día más, para alabarte, y bendecir tu nombre, te pido mi Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, mira mi Señor, a Gilian Ovalles, te pido Padre Santo, tu bendición, mira a Jacqueline Ruiz, Padre Santo, bendice, mira a Erendira Caballero, bendícela Padre Santo, aleluya, ayúdala mi Señor, ella dice, quita toda vergüenza, de mi Padre Santo, ayúdala Padre, tú llevaste Jesús, nuestras rebeliones, nuestras culpas, nuestras vergüenzas, en tu cuerpo, y por tu sangre, vertida en el madero, tú nos has espiado Padre, tú nos has quitado, tú nos has limpiado, quita Padre Santo, toda vergüenza, todo lo que las quiera turbar, Padre, por amor de tu nombre, ayúdala Padre, que ella haya descanso, sí, mi Señor, que ella haya descanso, en el nombre de Jesús, que ella haya descanso, Padre, en tu presencia, tócala, 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 mi Cristo lindo, que ella haya descanso, que ella sienta tu perdón, que ella sienta tu ternura, que ella sienta tu amor, aleluya, gloria a Dios, bendísela y ayúdala Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, mi Señor, también Vivian Pérez, pide oración por su familia, sus hijos, bendísela, ella está en Puerto Rico, Camoy Padre, yo te pido en este momento, que seas glorificándote Padre, yo te pido, que pongas el cerco protector, en su casa, mi Dios, mira a sus hijos, mira la entrada y salida de su hogar, bendice, ayuda, liberta, sana y restaura, por amor de tu nombre, mi Señor, mira a nuestra hermana, Aiza, Padre Santo, que nos escribe de Puerto Rico, Calorina, mira a su pastor, Ángel Luis Ortiz, Padre, Iglesia Cristiana, Valle de Paz, mi Señor, ninguna alma forjada, prosperará, Padre Santo, contra tu iglesia, mi Señor, ayúdale, aviva el fuego, cada día más, Padre Santo, paseate, Espíritu Santo, glorificate, en la congregación, de los santos, bendice, mi hermana, Aiza, Padre, bendice a su pastor, Ángel, Ángel Ortiz, Padre, gracias por lo que estás haciendo, mira a mi hermana, Karen Silva, de Chile, Padre, yo te pido, Padre Santo, que la bendiga, Padre, que prospere, que supla, Dios mío, sus necesidades, que tu ángel, que acampa, alrededor de los que le temen, Padre Santo, y le defiende, Padre, sea puesto, Padre Santo, de día y de noche, cuidándola ya en Chile, Padre Santo, gracias, te doy por ella, gracias, porque esta palabra llega hasta Chile, Padre, recibe la gloria y la honra, Padre Santo, mira a Juliana Pardo, Padre Santo, que nos escribe de New Jersey, mi Cristo lindo, y está pidiendo oración por su salud, mi Señor, proclamo la palabra, y la envío, Padre, que por tu llaga, Jesús de Nazaret, hemos sido sanados, reprendo toda enfermedad, y te pido, Padre, que restaure su cuerpo, y reba, y dará vaso, restaura, restaura, mi Señor, los tendones, los nervios, Padre Santo, toda articulación, Padre Santo, del cuerpo, por la sangre de Cristo, se normaliza, se normaliza, se normaliza en esta hora, favorece la papá, en esta hora, te lo pido, creyendo, hecho, Padre, porque es tu palabra, es tu palabra, también te presento, a Jacqueline Ruiz, Padre Santo, que pido oración por su hermano, Padre, donde quiera que se encuentre, mi Señor, trata con él, ayúdale, mi Señor, toma control de su vida, Padre, por su hijo Eduardo, Padre Santo, por su hermana Fatme, gracias, Padre, desde Chile, también nos escucha, nuestra hermana Jacqueline Ruiz, Padre Santo, sé Dios mío, Padre, administrando su vida, administrando su vida, su hermano, su hermana, Padre Santo, en esta hora, su hijo, Padre, tomando el control de cada vida, de cada vida, Padre, sanando, salvando, libertando, protegiendo, abriendo puertas de trabajo, abriendo, Dios mío, Padre Santo, las ventanas de los cielos, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tu pueblo, favoreciendo, Padre, en este momento, que sea la columna de tu presencia, guiándolos, en todo lo que vaya a ser, por tu palabra, bendice a Jacqueline, a su hijo, a su hermana, y a su hermano, allá en Chile, Padre, gracias, mi señor, Carmen, pide la oración, por Puerto Rico, Padre Santo, bendice, Padre Santo, en esta hermana, Carmen, sigue glorificándote, mi señor, en Puerto Rico, hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, en Puerto Rico, también, que tu reino, sea predicado, que la salvación, llegue, que la salvación, llegue a Puerto Rico, Padre, que toda tensa, de mardad, y de oscuridad, Padre, sea, Dios mío, Padre, detenida, 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 para que el mensaje, el mensaje, que se predica, habashen, darabasaya, sea escuchado, se ha escuchado, Padre, por las vidas, que necesitan arrepentirse, y volver de esos caminos, Padre Santo, que los están llevando a perdición, abre sus ojos, abre y opera, lo más profundo de su corazón, estirpa todo pecado, toda esmundicia, Padre, para que ellos puedan, venir delante de tu presencia, es arrepentido, y que se conviertan, a ti, mi señor, gracias, Padre Santo, aleluya, porque Carmen, pide la oración, por Puerto Rico, bendice a Wanda Martín, también, que Shalom, también, que la paz sea, en su interior, en su casa, en su familia, Padre Santo, aleluya, gracias por lo que está haciendo, mira, María Valentín, bendice a la Padre, Maribel Parrilla, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, sigue bendiciendo, Padre, sigue tocando, aleluya, Jenny Sánchez López, pide la oración, por sanidad, Padre, en este momento, aleluya, gloria a Dios, pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano, donde esté la dolencia, proclamo la sangre de Cristo, tocando, 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 tu cuerpo, tocando tu cuerpo, Padre, por la sangre de Cristo, proclamo la sangre de Cristo, manifiesta tu poder, Espíritu Santo, tu gloria, tu gloria, cubrió los cielos, y la tierra se llenó de alabanza, que ella pueda alabarte, porque él ha sanado, y ella pueda testificar a muchos, y que muchos vengan a tus pies, Padre Santo, por la sanidad que tú operas ahora, en el nombre de Jesús, proclamo sanidad, en su hueso, en su cuerpo, en el nombre de Jesús, proclamo matriz, el que tenga problemas de matriz, ahora, 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 sana, sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, recibe esta palabra de sanidad, pon tu mano en la matriz, el Espíritu Santo me dice, que proclame sanidad sobre la matriz, gracias Padre, lo creo hecho, en esta hora, en esta hora, padre, cuando pide oración por mi familia, para que Dios los toque, y los libere, de toda opresión, y les sirva, a mí, Yeshua, y que cada día, yo lo necesite más y más, desde Loíza, Puerto Rico, padre, proclamo la palabra, que sea enviada, a la vasalla, el fuego de tu presencia, tocando, 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 a mi hermana, aviva el fuego, mi Señor, aviva el fuego, que la promesa de tu Espíritu Santo, aviva, 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 aviva el fuego, avasalla, padre, en el nombre de Jesús, mira a su familia, padre, mira a su familia, mi Señor, avasalla, proclamamos libertad, proclamamos que toda cadena se rompe, todo lo que los tiene en esclavitud, padre, por tu palabra, su familia, padre, la proclamamos para ti, mi Señor, y lo creemos hecho, en el nombre de Jesús, padre, Andrea, avasalla, dice, yo quiero, esa llenura del Espíritu Santo, que me ayude a seguir buscando, padre, en este momento, yo te pido, Espíritu Santo, de Dios, que trabajes, y que la toques, padre santo, como lo has hecho, en esta junio, avasalla, que has estado bautizando, con tu santo espíritu, fuego, fuego, fuego del altar, fuego de tu altar, fuego de tu altar, mi Señor, tocando Andrea, tocando la padre santo, no me la dejes quieta, no me la dejes quieta, Espíritu Santo, hasta que ella entre, a esa profundidad, y ella pueda sentirte, y ella pueda regocijarte, avasalla, en tu presencia, hablando nuevas lenguas, y vachándala, avasalla, toca al Espíritu Santo, toca a la Nazareno, y talavashanda, alayasaya, y revachaya, alabasaya, porque planes tengo contigo, mujer, dice el Espíritu Santo, y revachaya, gracias, mi Señor, gracias, padre, tú eres su amparo, tú eres su fortaleza, bendícela cada día más, gracias, mi Señor, gracias, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate, Andrea, búscalo, y tú verás, esa llenura, del Espíritu Santo, porque el Señor, tiene planes contigo, gracias, mi Señor, gracias, 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 mi Señor, haré alabashaya, alabasaya, Padre Santo, sauri, errazo, oración por salud, bronquios, Dios le bendiga poderosamente, le sigo usando con poder, para su gloria y honra, alabashaya, alabasaya, pon tu mano, pon tu mano, mi Señor, avaya derecha, alabasaya, padre, toma control, tú creaste, Padre Santo, tú creaste, Padre, y proclamo en esta hora, los pulmones limpios, el canal de respiración, limpio, 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 que ya puedas respirar, avashaya, y estar avashaya, glorificate, Padre, tú eres nuestro sanador, Jesús de Nazaret, manifiesta tu gloria, Padre, tú dijiste, que estas señales, nos perseguirían, que estas señales, serían notoria, Padre Santo, y aquí estamos reunidas, avashaya, aquí estamos reunidos, Padre, en tu presencia, en tu presencia, plenitud de gozo, y nos queremos gozar con los testimonios, Padre, yo te pido que ahora, ahora, Padre, ahora, 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 ella empiece, Dios mío, a sentir ese fuego, ella empieza a sentir libre, 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 libertad, libertad, respirando, Padre, tú creaste su cuerpo, ordena, Dios mío, Padre, que se normalice, ordena, Padre Santo, que lo que está oprimiendo, y está encerrando, se abra, se abra, habashanda, la vasalla, en el nombre de Jesús, Padre, a los milagros, Padre Santo, a los prodigios, mis señores, yo te doy la gloria, habashanda, la vasoja, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, Padre Santo, recibe la gloria, recibe la gloria, gracias por que lo he hecho, gracias por las sanidades, gracias por las liberaciones, te damos la gloria, te damos honra, alabanza a tu nombre, aleluya, gracias mi Señor, aleluya, 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 gracias Padre Santo, porque nos estamos limpiando, gracias porque somos dichosas, y dichosos, bienaventurados, los limpios de corazón, oh, revechenda, alabasaya, mi alma, te alabas, aleluya, gracias por tu palabra, gracias por la protección, aleluya, que aunque los montes se muevan, aunque el mar se salga, aunque veamos señales en los cielos, no tenemos por qué temer, aleluya, porque tú nos guiarás, tú nos guardarás, aleluya, ay, abasaya, oh, reba yasama, ay, alayasoh, sabasaya, ay, alayasaya, todo lo que te oprime, se va, en nombre de Jesús, fuerzas nuevas, abaya, abaya, so, alayas, ay, alayas, ay, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por tu presencia, se están moviendo las aguas, y rabasaya, alabasaya, y lebesaya, alabasaya, aquellas personas estaban esperando, que el ángel viniera a mover las aguas del estanque, y abasaya, pero no está alabanza, abasaya, mueve, 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 y rabasanda, alabasaya, mueve, 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 abasanda, alabasaya, mueve a nuestro Señor, que se levante del trono, a bendecirnos, a dar la orden, rebechanda, alabasaya, a dar la orden, a dar la orden, y rabasanda, alabasaya, alabasaya, gracias padre, porque estás aquí, y mi alma te alaba, oh santo, aleluya, empieza a respirar profundamente, aleluya, y descanso, en la presencia del Señor, que linda es la presencia del Señor, gracias padre, y cantamos, y te alabamos, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, si puedes ir a la ventana, aleluya, y mirar que ya salió el sol, aleluya, gracias padre, santo, gracias mi Señor, que linda es tu presencia, aleluya, gracias mi Señor, porque tú tienes cuidado, aleluya, gracias padre, mira todas las personas, que están en las calles, padre, líbralos de todo accidente, líbralos Señor, líbralos en esta hora, padre, aquellos que salen a trabajar, guárdalos, y tráelos con bien, y darle fuerza, padre santo, darle fuerza en sus trabajos, aleluya, aquellos que van a las escuelas a estudiar, aleluya, las universidades, ayúdales, bendíceles, protégelos, darle bendición sobre cada materia, padre santo, aquellos que salen, en Dios mío, padre santo, a sus hogares, apresurados, mi Señor, y no han tenido tiempo, de hablar contigo, y no han tenido tiempo, de buscar tu rostro, y no han tenido tiempo, de estudiar tu palabra, aleluya, yo te pido, que los protege, que tengas misericordia, trata con ellos, inquieto al Espíritu Santo, de Dios, inquieta a los Espíritus Santos, y vuélvelos, en tu presencia, gracias, por tu misericordia, gracias, por lo que estás haciendo, aleluya, aleluya, testifica hermanas, testifica hermanos, aleluya, los que están sintiendo, la presencia de Dios, los que se han regocijado, en esta palabra, los que estaban, con un poco de miedo, con un poco de temor, pero dicen, aleluya, en esta hora, gracias, gracias padre, porque confío, en tu palabra, aleluya, Jeremías lo profetizó, aquí en Jeremías, capítulo 10, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya, 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 mi alma, te alaba, papá, gracias, mi señor, gracias, por lo que estás haciendo, aleluya, en el nombre, de tus amados, gracias padre, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, mi Yeshua, mi Cristo, mi Hamashia, gracias, 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 aleluya, puedo testificar, aleluya, que estaba orando, por una dama, y le pedía al Señor, y le pedía al Señor, aleluya, que cuando la viera, en el templo, aleluya, gloria a Dios, la viera, que el Espíritu Santo, la tocara, la bautizara, y dice, Dios mío, la quiero ver danzando, la quiero hablar en lengua, aleluya, y ayer la vi, jamás, en el fuego del Espíritu Santo, y me regocijé, y lloré, como estoy llorando, aleluya, gracias, mi Señor, gracias, padre, porque cuando usted, se despoja de usted, y empieza, aleluya, empieza a pedirle, aleluya, al Señor, por otra persona, Dios se va a glorificar, en tu vida, aleluya, Dios se va a glorificar, en tu vida, había unos cuantos pajaritos, por ahí, así que si Dios le da, todos los días, aleluya, la comidita, a los pajaritos, si Dios los cuida, y tiene ese lugar, ya de refugio, aleluya, y cuando viene la lluvia, y cuando viene el viento, oh, gloria a Dios, yo tengo un lugar, aleluya, oh, gloria a Dios, se esconden, aleluya, debajo de los palos, debajo de cualquier lugar, aleluya, ellos se refugian, debajo de los carros, debajo de la orillita de la casa, aleluya, gloria a Dios, acaso Dios se puede olvidar de nosotros, su pueblo, jamás, no se dormirá, el que guarda Israel, aleluya, gloria a Dios, que bueno, que te sientas bien, que bueno, aleluya, que hayas podido, en este día 16, aleluya, gloria a Dios, que estamos, en este día, número 16, del ayuno de Daniel, aleluya, gloria a Dios, aunque el cuerpo se ponga un momento débil, pero siga comiendo su frutita, cuando entregue el ayuno, coma poquito, amén, y siga, vuelva, hizo todo lo que tenía que hacer, y vuelva nuevamente, aquí estoy padre, aleluya, en tu presencia, que hay plenitud de gozo, quiero más de ti, mi Señor, qué lindo, gracias, gracias, porque nos ha llevado a este primer amor, qué linda es tu presencia, gracias, padre, te amo, te amo, mi Señor, gracias, por la redención, gracias, mi Señor, porque me estás limpiando, gracias, porque me estás santificando, ayúdanos en este día, a glorificar tu nombre, gracias, padre, por los milagros, gracias, por las sanidades, gracias, por tu presencia linda, gracias, por cada hermano, por cada hermana, qué lindo, que nos están escuchando, de New Jersey, Puerto Rico, Chile, amén, siempre que usted se conecte, aleluya, gloria a Dios, ya ha terminado, siempre que usted se conecte, gloria a Dios, escríbanos, escríbanos, aleluya, gloria a Dios, si su nombre, no es el que está, este, ahí escrito en el perfil, de la plataforma, donde usted se encuentre, usted, aleluya, gloria a Dios, nos escribe, mi nombre, mi nombre, este, un suponer, de Isiagudo, este, estoy acá en Conérico, te estoy escuchando, aleluya, gloria a Dios, y te pido, que ores, si es una petición, aleluya, gloria a Dios, algo íntimo, usted, usted, amén, no ponga nada, solamente usted diga, oración, amén, por una petición, aleluya, gloria a Dios, es importante presentarla a Dios, amén, es muy importante, hay un estudio que hablé sobre los nombres y los apellidos, amén, gloria a Dios, es muy importante todo eso, amén, así que, este, sigan, sigan adelante, amén, esto es, amén, lo que hay que hacer delante de la presencia de Dios, estudiar su palabra, orar, gemir, llorar, amén, y seguir, Andrea Serrano, aleluya, desde Colombia, Dios te bendiga, hermana, aleluya, bendice a la Padre Santo, gracias por ella, porque está conectada, amén, lo que se están conectando ahora, vuelva a ver, amén, aleluya, gloria a Dios, vuelva a ver este video en audio, amén, gloria a Dios, santo Jesús, amén, así que, muchas gracias siempre a los que bendicen este ministerio, amén, este, gloria a Dios, estamos teniendo un poquito problema con el internet, amén, gloria a Dios, pero vamos a resolver esto, gloria a Dios, aleluya, siempre queremos la internet máxima, amén, siempre queremos el teléfono, que todo esté funcionando bien, para poder estar con ustedes, darle la palabra, reunirnos, orar, reunirnos, este, aclamar por las peticiones, reunirnos a estudiar la palabra de Dios, amén, siempre gracias a todos por sus donaciones, gracias, muchas gracias, amén, siempre que Dios me los prospere, que Dios me los bendiga, que no falte ni abrigo, ni sustento, ni pan, que no falte nada, amén, gloria a Dios, siempre, amén, gloria a Dios, ayuda a los ministerios, amén, les exulto, les ayude, amén, este, en su iglesia, congrégese, diezme, amén, para que, para que ese templo, esas puertas, estén abiertas, se pague esa renta, gloria a Dios, se pague ese alquiler, se pague la luz, se pague el agua, se pague el caliente, aleluya, gloria a Dios, que si la viuda, el huérfano extranjero, necesita, gloria a Dios, siempre visite, estudie primero, antes de hacerse miembro, chequee como, como está, que está pasando en esa iglesia, como administran el dinero, que, que doctrina se habla, que dos más hay, para que no seas herida, ni herido, amén, y que ese diezmo, esas ofrendas, claramente, amén, este, sea, para, para las cosas del templo, amén, gloria a Dios, aleluya, para que la casa de Dios, está abierta, amén, porque casa de oración es, pero también, los diezme, las ofrendas, es para ayudar, amén, a la viuda, al huérfano, al extranjero, aleluya, gloria a Dios, y para los que están en la casa, amén, se supone, que si hay alguna necesidad, este, sea suplida, sea suplida, que usted pueda decir, pastor, aleluya, gloria a Dios, estoy pasando, en estos momentos, este, en este apuro financiero, y que haiga, haiga para usted también, aleluya, gloria a Dios, que haiga descanso espiritual, y haya ayuda económica, aleluya, gloria a Dios, entonces usted tiene que examinar, que esa persona sea, un buen administrador, aleluya, gloria a Dios, así que siempre, les doy, mis consejitos, amén, siempre, para la gloria del Señor, gracias siempre, amén, por todas sus bendiciones, si usted, este, quiere escuchar, amén, una radio, usted, en la radio que yo estoy trabajando, que estoy allí sirviendo a la comunidad, es www.radioviveonline.com, allí usted pone su celular, pone su tableta, la computadora, con esta información, y ahí va a estar sonando, ahí, aleluya, gloria a Dios, música cristiana, cristocéntrica, aleluya, gloria a Dios, este, allí, el pastor, el pastor allí, pastor Miguel Castro, él está allí, todo lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo, bueno, casi todos los días, pero de lunes a viernes, él está con un estudio, amén, usted puede escucharlo allí, y este, y, y te vas a gozar, amén, así que, este, Dios es bueno, Dios nos provee, hay muchas radios, muchas emisoras, amén, así que, este, tiene que haber una radio local, donde usted vive, y si no la hay, pues bueno, motívese, motívese, a que usted pueda, amén, a que usted pueda, poner una radio, es muy fácil, lo único que falta es dinero, y comprar todas, todas las cosas que hace falta, con la ayuda de Dios, amén, con sus oraciones, vamos a estar, cuando llegue a Puerto Rico, moviéndonos rápidamente para la radio, porque a mí siempre me ha gustado esto, estar en la radio, amén, gloria a Dios, estar en las calles, amén, es importante, seguir predicando, este santo evangelio, amén, gloria a Dios, aleluya, ahí se dice, gracias, hermanita, gracias, me pusiste chiquitita, hermanita de Isa Agudo, por compartir, aleluya, ya viene el rey, viene, que gozo, energía para comenzar un nuevo día, alegría de mi corazón, amén, aleluya, gloria a Dios, eso es muy importante, uno se da cuenta, mira hermana, que buscar la presencia de Dios, se va rejuveneciendo, nosotros no tenemos que, aleluya, que inyectarnos, aleluya, ningún silicón, ningún nada de eso, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, porque Dios nos rejuvenece, aleluya, que bueno es Dios, amén, que bueno es Dios, y uno está gozosa, porque cuando el alma está prisionera, cuando el corazón está cautivo, con tanto pecado, está sucio, entonces uno se siente, el salmista David, él decía que tenía unos dolores, dolores, dolores en los huesos, en el cuerpo, y él decía, que recrea en mí tu espíritu, y cuando el espíritu se recrea, en vuestro cuerpo, mire, ese cuerpo, vuelve a recrearse, nuevecitos, y uno dice, me siento de 20, cuando tengo 36 como yo, Madeline Velasque Polanco, buenos días, Dios les bendiga, así que la paz del santo de Israel, amén, sea refrescando, su día, aleluya, gloria a Dios, así que, manténgase en este ayuno parcial, amén, gloria a Dios, lo que usted vaya a hacer, llévese su frutita, poquita cantidad, amén, su juguito, amén, porque yo sé que le da mareo, y todo eso, pero manténgase con su agüita, manténgase, escuchando palabra de Dios, llévese un libro, manténgase, llévese la Biblia, manténgase en el refrigerio espiritual, amén, así que los que se están conectando, vuelva a ver este video, hay palabra, hay palabra para ti, amén, y siempre le digo, siempre, te hago la invitación, amén, hay más videos, hay más videos, y estoy poniendo videos, en mi único canal, porque digo mi único canal, porque hay personas que comparten mis videos, le cortan, le quitan, le añaden, ponen títulos, inapropiados, o títulos, que no son bajo el tema, este, pero yo solamente tengo un solo canal, y ahí están los, los videos completos, hay consejos, hay predicación, hay profecía, están las alabanzas de mi CD, si no las puedes comprar en CD Baby, también están en Amazon, en todas las plataformas, así que busca mis canciones, amén, están a 99 centavos, si ayudas a este ministerio, pero si no, están gratis, están gratis, en YouTube, también, solamente pone, de ese agudo, este, y ahí te va a salir, todo, 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 y vaya a mi canal, evangelista de ese agudo, y suscríbete, porque siempre estamos poniendo videos, allí también, este, hay, hay un grupo, que se llama la comunidad, comunidad, y allí también, este, chateamos, ponemos oraciones, ponemos noticias, siempre estamos poniendo, aleluya, gloria, cosas que no, que no pueden poner acá en Facebook, vamos para allá, también mi página de Instagram, también estamos allí, allí yo comparto las etapas de mi vida, amén, así dice, de ese agudo, las etapas de mi vida, amén, así que, te puedes conectar, siempre en mi plataforma, siempre hay palabra de Dios, hay un consejito, siempre te enseño algo, de lo que he aprendido, porque hay que dar, por gracia, lo que por gracia recibimos, amén, así que, ya, me estoy retirando, amén, oración por mis, por mis tres hijos, por mi esposo, y por sanidad, por mí, ya que tengo, a Neurima, en el corazón, amén, vamos a orar por Madeline, Velázquez, Padre, en este momento, que hemos terminado, de predicar tu palabra, de hablar, de saludar, termino, Padre Santo, pidiéndote, mi Dios, por la salud, por la salud, de mi hermana, Madeline, Padre Santo, para ti, no hay nada imposible, mi Señor, yo te pido, Padre, que operes, que te glorifique, por la sangre, de tu hijo amado, Cristo Jesús, sea anulado, y cancelado, y que retroceda, toda enfermedad, todo lo que está oprimiendo, su corazón, y su cuerpo, por la sangre, de Jesús, de Nazaret, envío la palabra, proclamo, la palabra, de sanidad, gracias, mi Señor, mira a sus tres hijos, mira a su esposo, bendice su matrimonio, que cada día, ellos te busquen, que cada día, Padre Santo, ellos tengan ese encuentro, contigo, Espíritu Santo, de Dios, y vaya a la vasalla, envía a tus ángeles, Padre, guardando su entrada, y su salida, por amor de tu nombre, gracias, por este privilegio, que me has dado, en esta mañana, de predicar tu palabra, de estar con mis hermanos, con mis hermanos, juntos, todos en armonía, gracias, por los milagros, gracias, por las sanidades, gracias, porque me has escuchado, gracias, mi Señor, porque yo lo creo, que tu oído, está inclinado, gracias, Padre, gracias, mi Señor, en el nombre, de tu unigénito, hijo amado, Jesús de Nazaret, gracias, Padre, gracias, amén, 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 le envío un fuerte abrazo, amén, así que sigue meditando, en este día, hoy es el día, 16 de este ayuno, las que están, este, ayunando, los que quieran, entrar en este ayuno, 21 días, este es el ayuno parcial, amén, así que, vuelve a ver todos los videos, vaya al canal, amén, evangelista de ese agudo, y comparte esos videos, comparte las enseñanzas, si tú sabes que una hermana, con un amigo, que alguien, hay una palabra, y dice, no, esta palabra, este estudio es para ti, amén, se lo envías, por whatsapp, se lo envías, este, por, por mensaje, este, de inbox, amén, comparta la palabra, si usted no quiere ponerla, porque hay gente, hay gente que dice, no, no ponga los videos, no, no los pongas en tu muro, no comparto los videos de esa señora, yo respeto a toda la gente, amén, que me aman tanto, aleluya, si, porque hay gente que dice, ay, ya lo único que habla de juicio, ya lo único que habla, y, y han dicho que yo estoy maldiciendo, a Puerto Rico, a Nueva York, República Dominicana, pero no, yo los amo a todos, yo tengo que hablar la palabra de Dios, y Dios, me habló desde los tres años, me dijo, hablarás a las naciones, aleluya, gloria a Dios, para gloria de tu nombre, lo testifico, porque yo soy polvo, y hemos hecho, según la voluntad de Dios, en altas y bajas, pero, eme aquí, aquí estoy cumpliendo la palabra de Dios, así que comparta, siempre comparta, lo que es edificación para usted, lo que no, deséchalo, deséchalo, amén, yo no vengo a cambiar, tu costumbre, ni tu creencia, yo no vengo a cambiar, y a sacarte de ninguna religión, no, yo vengo a darte, aleluya, más herramientas, para que sigas avanzando, acercándote más a la presencia de Dios, amén, tu hermana en Cristo, Daisy Agudo, bajo este ministerio, cántico, profético, a Dios, a la gloria, amén, así que estamos en victoria, shalom, shalom.